en este vídeo vamos a ver cómo participar en el nuevo launchpad de binance en esta ocasión nos traen un fan token de la escudería de fórmula 1 alpine son nuevos deportes que se están sumando a este fenómeno de los fan tokens y la verdad es que es súper interesante además de esto también vamos a ver cómo participar en un airdrop que consta de dos fases la primera de ellas es 100% segura nos vamos a llevar un token de forma totalmente gratuita y la segunda de ellas es más tipo giveaway pero nos podemos llevar una buena cantidad si tenemos un poco de suerte y es que binance se complace en anunciar el proyecto número 27 de launchpad se trata de una asociación pionera con la escudería de fórmula 1 alpine anteriormente ya hemos participado en otros launchpad de fan tokens algunos ejemplos son el club de fútbol italiano lazio o el portugués porto estas participaciones del launchpad han sido muy beneficiosas realmente el riesgo que tienen es muy bajo y es una muy buena oportunidad para conseguir unos tokens prácticamente de forma gratis los fan token están revolucionando la relación entre fan y equipo en distintos deportes de primera categoría en todo el mundo ya que estos tokens nos permiten apoyar a los equipos coleccionar nfts de edición limitada influir en las decisiones internas a través de exclusivas votaciones desbloquear insignias de fan poco comunes para ganar recompensas especiales y un sinfín de posibilidades y utilidades que están por venir próximamente traeremos una plataforma nueva relacionada con este mundo de los nfts y los fan tokens de muchos otros deportes si te gustaría ver estos nuevos vídeos te puedes dejar un buen like y también suscribirte activando la campana de notificaciones y por supuesto si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en el canal y grupo de telegram y antes de pasar a ver cómo podemos participar en la opción del launchpad vamos a ver las dos fases del airdrop que tenemos disponibles tenemos el anuncio oficial recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo en mayor profundidad pero básicamente y si vamos a sintetizar lo que nos interesa del airdrop tenemos la opción a y también la opción b en la van a repartir un total de 200.000 tokens al pin el precio de salida dentro del launchpad será de un dólar por cada token el periodo de la promoción es desde hoy día 16 de febrero y finaliza cuando se repartan los 200.000 tokens al pin los detalles y los términos y condiciones se anunciarán en el boletín electrónico del equipo alpin f1 es decir tenemos que suscribirnos a su newsletter en el apartado b del airdrop tenemos un total de 80.000 tokens el periodo de promoción es desde ayer día 15 de febrero hasta el próximo día 18 nos quedan todavía días y lo podemos realizar y los requisitos que nos piden los tenemos aquí de forma muy detallada básicamente debemos seguir las cuentas de twitter que nos indica en esta opción una vez estemos siguiendo estas cuatro cuentas debemos hacer un retweet etiquetando como mínimo a un amigo nuestro añadiendo también al tweet este hashtag que nos está indicando el tweet debe ser el del anuncio oficial del airdrop de todos modos simplemente clicando sobre estas mismas opciones te va a llevar directamente y te va a ser muy muy sencillo lo tenemos aquí de forma directa y podremos retuitearlo de todos modos en la parte inferior también tenemos todas las opciones de forma muy detallada y tenemos también el propio formulario en el cual debemos introducir nuestro id de binance está todo especificado al milímetro para que no tengas ningún tipo de duda de todos modos te recuerdo que tienes el canal y grupo de telegram y también los comentarios del vídeo en los cuales estaremos encantados de echarte una mano una parte muy importante de este airdrop es disponer ya de los anteriores tokens sea Lazio, Porto o Santos las anteriores launchpad que realizaron y nosotros tenemos estos tokens que también los ganamos de forma totalmente gratis ya que en la estructura de recompensas nos indican que habrán mil ganadores para aquellas personas que dispongan como mínimo de un bnb y 50 fan tokens y otros 1200 ganadores para las personas que tengan igual o más de un bnb y 50 fan tokens para el primero de ellos recibiremos 20 tokens y para el segundo 50 tokens también tenemos otro requisito imprescindible y es tener una cuenta en Binance validada es decir con nuestro CAIC validado y verificado si no sabes cómo hacerlo te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos de forma muy detallada la verdad es que no está nada mal porque este token podría tocar entre los 10 y 20 dólares en su primera vela esto lo hemos visto ya en muchos otros launchpad generalmente inician con un velazo muy fuerte y si estás atento y puedes vender por lo menos una parte en ese momento puedes obtener un gran beneficio de forma muy sencilla y sin ningún tipo de riesgo de todos modos te recuerdo que tendrás los enlaces abajo en la descripción del vídeo simplemente léelo todo con calma va rellenando todos los formularios al igual que con muchos otros airdrops que participamos es realmente muy sencillo y no creo que te dé ningún problema para acceder a la opción de launchpad es muy sencillo con nuestra cuenta iniciada en Binance desde el menú superior tenemos este pequeño desplegable y aquí tenemos la opción launchpad clicamos en esta opción y nos llevará directamente para que podamos empezar a participar es muy sencillo hemos participado ya realmente en muchos otros launchpad y también launchpool de hecho actualmente tenemos activo el de ANC estamos ganando recompensas por tener estaqueadas nuestras criptomonedas de BNB, Luna o BUSD tenemos también un vídeo en el cual te explicamos cómo funciona y prácticamente también es dinero totalmente gratis simplemente por tener estaqueadas nuestras criptomonedas sin ningún tipo de riesgo en este caso vamos a ver cómo funciona el launchpad de Alpine aquí lo tenemos simplemente clicamos en él esto lo hemos explicado ya muchas veces pero lo vamos a volver a resumir porque realmente no tiene ninguna dificultad tenemos cuatro periodos de participación actualmente nos encontramos en el primero y es el periodo de cálculo de holding en BNB básicamente van a ir realizando capturas de nuestro balance en BNB en la gran mayoría de billeteras que tengamos dentro de Binance es decir aquí tenemos las reglas detalladas y clicamos en esta opción nos muestra exactamente cuáles son las billeteras en las cuales debemos tener BNB para hacerlo más resumido y más fácil vamos a detallar cuáles son las que no debes tenerlo si quieres participar en el launchpad tenemos la cuenta de stake de DeFi también tenemos la cuenta de stake bloqueada y la cuenta de liquid swap si tenemos BNB en cualquiera de estas tres cuentas no lo van a contabilizar en las capturas diarias que van realizando y no vamos a poder participar con este balance simplemente debemos pasarlo a cualquiera de las otras cuentas que si incluyen el BNB y ya estaremos participando como hemos dicho son cinco días empezó ayer día 15 de febrero y nos quedan todavía cuatro días 13 horas y 46 minutos en los cuales irán sacando el promedio de nuestro balance en BNB a continuación tenemos el periodo de suscripción que tal y como su nombre nos indica debemos suscribirnos esto empieza el día 21 a las 7 de la mañana hora española revisa en tu país a qué hora coincide pero en nuestro caso en España es a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 tenemos 3 horas para inscribirnos a continuación entrará el periodo de cálculo y por último tendremos también a las 11 la distribución final de los tokens en los anteriores launchpad ha sido generalmente a la 1 del mediodía cuando ha salido al mercado el token y ya lo hemos podido vender comprar o enviar a otras billeteras supongo que en esta ocasión ocurrirá lo mismo porque todo coincide exactamente igual de todos modos nosotros desde satoshi factory estamos participando en todos estos launchpad y en nuestro grupo y canal de telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo cuando llegue el momento es decir el día 21 estaremos debatiendo a tiempo real cualquier duda o cualquier sugerencia que pueda surgir al respecto de esta forma todos los miembros de la comunidad satoshi factory nos vamos ayudando unos a otros a resolver cualquier duda que nos pueda surgir si pasamos a ver a grandes rasgos cuáles son las especificaciones de este launchpad nos indica que es de tipo suscripción el precio de venta de cada token alpine será de un dólar los tokens ofrecidos son 4000 millones de tokens y la inversión mínima que podemos realizar en bnb es de 0.1 bnb el hard cap por usuario es decir el máximo que podremos comprar dependiendo de los bnb es que comprometamos es de 10 mil dólares por cada usuario si quieres más información acerca de esta asociación tienes aquí directamente en la web de alpine es la escudería de fórmula 1 como ya hemos indicado esto es todo oficial son asociaciones de empresas multimillonarias y es por ello que puede tener una repercusión muy fuerte en el futuro cuando estos tokens empiecen a tener más utilidades sean mucho más conocidos y exista mucha más adopción al respecto y para ir finalizando el vídeo también te animo a que le des un vistazo dentro de tu cuenta de vainas en la pestaña de trading aquí abajo tienes la opción de fan token si clicamos en esta opción vamos a poder tener mucha más información acerca de opciones que ya están disponibles para los poseedores de estos tokens en primer lugar tenemos los que hemos indicado antes el fútbol club porto también tenemos el del lazio y aquí tenemos el nuevo token alpine del equipo de fórmula 1 pero si hacemos un poquito de scroll aquí tenemos ya diferentes opciones podemos también empezar a votar para tomar ciertas decisiones al respecto de los clubs o del equipo de fórmula 1 etcétera y todo esto te animo a que le des un vistazo porque también tienes los nfts de edición limitada etcétera tienes aquí toda la información con un pequeño vídeo tutorial y también si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia si te gustaría que habláramos de alguna parte concreta por favor déjalo abajo en la caja de comentarios poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información en unos días vamos a subir un nuevo vídeo también muy orientado al deporte en este caso será más orientado a los nfts de distintos deportistas y demás si te gustaría verlo y quieres apoyar el contenido de este canal por favor déjate un buen like y suscríbete algo tan pequeño para ti es extremadamente grande para nosotros te lo vamos a agradecer muchísimo espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto